Me llamo Johnny Knoxville y esto es Dame Cinco No puedo creerlo Buenos días Eso es, así Hola Don, ¿qué onda? Hola Nerd ¿Qué hay, viejo? ¿Qué hay, Aaron? Hola, ¿qué hay de nuevo? Aquí pasándole Hola hermano El imbécil tiró la sopa ¿Listos? ¿Qué hay? No mucho, ¿cómo están? Dame Esa Cinco ¿Lo vieron? Mírenlo Nunca se lo esperó Soy Johnny Knoxville Y esto es el Jeb's Kid Sal Me llamo Steve Ball Y esto es Steve Ball ¡Miren eso, cielo! ¡Ay, me duele más! Pero, esto en serio es impresionante ¿Listo? Se ve peligroso Acuéstate ¡Ya! ¡Flashback! ¡Ah! ¡Sie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Feliz conmigo! ¡Feliz conmigo! ¡Ah! ¡Te han borrado su niño! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Encreíble! No, no, no. 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 No, no, no.